De entre todos los monstruos y criaturas que podemos encontrar dentro de la mitología griega no hay ninguna que se asemeje al Typhoon Durante la guerra entre titanes y olímpicos, la primordial diosa de la tierra Gaia no podía soportar la idea de ver a sus hijos derrotados y encarcelados Como último intento para detener a Zeus y a los olímpicos se unió a Tartaros y crearon al monstruo que hoy todos conocemos como Typhoon Temiendo el gran poder que tenía esta bestia, la mayoría de los olímpicos simplemente huyeron evitando a toda costa la guerra excepto Zeus lo que resultó ser un gran error ya que Typhoon terminó por desgarrarle todos sus tendones y de todas maneras tuvo que escapar para recuperarse Cuando todo parecía indicar que el plan de la diosa Gaia estaba saliendo a pedir de boca Zeus aprovechó el tiempo de recuperación y mandó a preparar un casco que le ayudaría con velocidad y fuerza para volver a enfrentarse a esta temida bestia y si te gustaría saber cómo termina esta épica batalla en la descripción de este video te dejo el link Muy buenos días mi gente, espero que sea uno lleno de bendiciones para todos ustedes y ya te presenté varias configuraciones para el Typhoon Utilizarlo con la Labris sigue siendo la opción más poderosa pero mi arma favorita es la Pulsar Estoy utilizando al piloto Duncan con la habilidad Temerario y otras habilidades de daño todavía porque la Pulsar lo tiene todo pero no es tan dañina como sería la Labris que tiene efecto Blast Pues si no tienen la edición Ultimate y no pasa nada las ediciones especiales hacen prácticamente el mismo daño Es bien poca la diferencia y el tiempo de recarga es un segundo de diferencia En mi otro Typhoon tenemos a la señorita River Chase con la habilidad Typhoon Fantasma Ahí está ya ustedes la conocen Y estas armas Huracán son bastante efectivas aunque tienes que aprender a utilizarla Y en honor a la verdad con tanto Chocochis que hay en el piso en este momento Y bueno todo pinta a que van a seguir llegando todavía más Ahora viene una edición especial Pues yo te recomendaría más la Pulsar porque los puedes detener, puedes aplicar Lockdown Si le quitas la habilidad pues los Chocochis pierde gran parte de su efectividad dentro del combate También probé el Typhoon utilizando las armas Shatter Y bueno definitivamente son la configuración más dañina Pero la precisión de la Labris la hacen un poco más sencilla de utilizar Y aquí empezamos Aunque la Pulsar no tiene tanto daño me gusta mucho esta arma por esto Tiene distancia, tiene una precisión perfecta Hace un daño bastante considerable En adición a eso la munición es muchísima Recarga relativamente rápido Y la acumulación del efecto es casi instantánea Los detienes al momento Y esto es sumamente importante porque hay muchas armas que su efectividad Verdaderamente comienza a distancias cortas Y si tú logras detenerlo y le impides que puedan llegar cerca Le quitarías el poder que tiene de fuego y lo pondrías en una posición peligrosa Ahora mira si hacen daño O sea este Charanga no estaba en su máximo HP Pero nos lo bajamos solamente con la Pulsar Y en otros casos le das Lockdown Evitas que se mueva y puedes utilizar la nave como la Kill O simplemente dejarlo ubicado en lugares donde están expuestos Donde todo el resto del equipo puede lanzar sus ataques con mucha mejor precisión O sea le estás quitando la oportunidad de acercarse lo suficiente para hacer daño Y a la misma vez pues también los puedes poner en una posición bastante comprometida Typhoon y Ravana son dos robots de los que hablo mucho porque son robots magníficos Son robots que te van a servir durante todas las ligas Desde que empiezas a jugar en cuanto consigues el Typhoon Hasta en este momento que yo lo sigo usando en Liga de Campeones Aquí jugué en todos contra todos Siempre me gusta probar los robots en esta modalidad Porque pues aquí el combate depende completamente del robot Y de tus habilidades Antes de hacer una recomendación es importantísimo saber si este robot es verdaderamente efectivo Observa esto Activamos el Shieldbreaker para no desperdiciar munición en el escudo Y SAS Esto que estás viendo aquí es un Fenrir Es un tanque Todo el Age Pick que le falta se lo bajamos nosotros Esta munición de la Sinister Pulsar es una munición súper efectiva Contra escudos de energía, contra escudos físicos La capacidad de detenerlo que tiene esta arma pues hace que valga la pena sacrificar La habilidad principal del robot a cambio de daño o de velocidad Como en el caso de la habilidad fantasma Porque pues el arma integrada de Typhoon que aplica otros efectos también Como lo es la supresión, el Lockdown y el EMP Pero de todas formas yo creo que de esos tres efectos El que más conveniente se te puede hacer es el Lockdown Y aquí lo tienes con esta arma y mira lo fácil, mira lo rápido que acumula ese efecto A mí me gusta enfocarme y hacer recomendaciones de robots Combinaciones de armas que yo sepa que verdaderamente funcionan Y los robots que yo te presento aquí son robots que los puedes conseguir hasta en el taller Las armas también las puedes preparar incluso en el taller Aunque yo te recomendaría que guardes llave y que los consigas Aquí lo voy a usar con la Shatter Los consigas en el cofre, en el super cofre porque consigues ediciones especiales Y todo eso vale mucho la pena Este me mató porque me cogió a traición Ok, y ya mi HP estaba bastante comprometido Mira el daño que hace esta arma Shatter Esta arma es capaz, si tienes cuatro, son cuatro armas medianas O sea los chocochis llevan dos medianas y dos livianas El Typhoon lleva cuatro armas medianas La velocidad que te da la habilidad de Typhoon Fantasma es impresionante Te permite salir de lugares peligrosos o llegar donde tus enemigos mucho más rápido Evitando que tengan oportunidad por ejemplo de recargar su habilidad Que se puedan esconder En el caso de los Opium por ejemplo Que se pueden ir a otro lugar Mientras recarga su habilidad para luego levantarse en el aire con el escudo absorber Pues esta velocidad te permite llegar de donde ellos rápido Aquí este me queda coger de sorpresa Es que el escudo de Typhoon es un escudo esbelto Es un escudo que no lo pueden bajar disparando cerca de ti Al menos de que el disparo no vaya directamente dirigido a ti No va a afectar el escudo del Typhoon Y este tipo de armas pues mira con las tabletas que te regala Typhoon y con todas las cosas que dan O que te puedes ganar participando en las diferentes batallas Puedes conseguir armas como esta Y estos son robots que valen la pena invertir en ellos Porque puedes ir trabajando con ellos poco a poco A través de mucho tiempo Vas trabajando en su piloto Vas trabajando en su robot Y pues no vas a recibir la noticia de que dentro de una semana o dos va a terminar siendo nerfiado En adición a esto si llegas al día de campeones los puedes seguir utilizando Y tienes que hacer cambios mínimos Consigues armas Puedes comprar pases de operaciones O puedes simplemente como te dije antes Guardar todas esas tabletas que te dan Abrir los cofres Y puedes conseguir al momento que sea un poco más reciente Más poderoso Y no tienes la necesidad de rehacer por completo tu hangar de nuevo No te voy a hacer recomendaciones de robots Que vayas a trabajar en ellos Y que ya dentro de algunos meses o alguna semana Pues tengas que cambiar todo tu hangar una vez más Obviamente llegan algunos tiempos en los que salen robots Así como los chocochi O como cuando sale el angler Que son robots que dominan el piso rápido Por el gran poder que tienen Pero este tipo de robots generalmente son balanceados Rápidos O hasta incluso nerfiados Mientras que una configuración como esta Que puede sacar todo Absolutamente todo del taller Las pulsar Y el typhoon las puedes preparar en el taller O sea que te podría salir completamente gratis Pues sigue prevaleciendo a través de los años La combinación de typhoon y pulsar Que las puedes sacar del taller Sigue siendo la mejor Así que vale la pena Totalmente Si tienes alguna petición que quieres que trabajemos Por favor déjamelo en los comentarios Y de momento ha sido todo de mi parte Espero que te sirva Hasta mañana Bendiciones 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 Gracias por ver el video.